Sí, una iniciativa de la gente de Sarandí Grande, emulando la que habíamos hecho allá en Florida, con algo que nos marcó a todos, a todos los floridenses, y que acá también van a dejar el testimonio de lo que vivieron en Sarandí Grande, las diferentes fuerzas vivas, en función de la pandemia. Y hablando del testimonio, un nuevo hallazgo tiene el Departamento de Florida, y a través de cartas, de una documentación más que importante, de uno de los convadientes. Sí, nosotros estuvimos en un proceso de investigación de una carta de José Costa, que José Costa fue un USAR, o sea, integraba al regimiento de los USARES orientales, y da, 50 años después, su testimonio de cómo se había incorporado al ejército de la Valleja, y de su participación y la de su regimiento en la Batalla de Sarandí. Entonces, testimonio más que importante, ahora están haciendo un trabajo de limpieza, me contabas atrás de cámaras, obviamente para ser expuesto en el propio museo, ¿cómo se supone? Bueno, no sé si va a ser expuesto. Bueno, nosotros hicimos la transcripción de la carta, ahora estamos en todo lo que es la preservación de las cartas, porque son unas 25 hojas, unas 25 carillas, y estamos en toda la parte de preservación para tratar de hacer, o de evitar el deterioro propio del tiempo. Gracias.